Y bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Esta es la interfase de Premiere Pro. Lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto. Hacemos clic en Archivo, Nuevo, Proyecto. Le pones un nombre y lo guardamos en una carpeta y aceptamos. Ahora, tenemos que agregar los videos. Para hacerlo puedes arrastrarlos o hacer doble clic en el área del proyecto. Aquí tenemos las herramientas principales. Aquí es la línea del tiempo. Esta es el área de previsualización. Para editar, haz doble clic sobre el video. Selecciona el área que quieras y lo arrastras a la línea del tiempo. Si quieres solo la imagen, lo arrastras de aquí. Y si quieres solo el audio, de aquí. De igual forma, si quieres arrastrarlos todos juntos, lo puedes hacer desde acá. La línea del tiempo se divide en video y en audio. Agregamos nuestro audio. Para estirarlo en forma vertical, lo hacemos desde aquí. O con el scroll del mouse, desde aquí. Desde acá podemos estirarlo en forma horizontal. Listo, ahora que lo podemos ver mejor, empecemos a cortar. Presionamos la letra C. O en la herramienta, cuchilla, cortamos a nuestro antojo. Aquí hay un espacio. Dale clic derecho y eliminar rizo. ¡Genial! Si queremos bajar el volumen, podemos presionar la letra P. Y hacer unos clics aquí y aquí. Bajamos y el volumen incrementará poco a poco. ¡Oh my god! Transiciones, lo olvidaba. Nos vamos a esta área. Hacemos clic en efectos. Transiciones de video. Disolver. Disolución cruzada. Lo arrastramos en medio de ambos clics. Y listo. Texto, texto, texto. Regresamos a nuestro proyecto. Hacemos clic en nuevo elemento. Título. Aceptamos. Escribimos lo que quieras. Y listo. Ahora solo tenemos que arrastrarlo en la línea del tiempo. Lo acomodamos. Perfecto. Ahora, para exportar, presiona Control M. Seleccione formato. Ajuste predeterminado. Elige la carpeta donde lo quieras. Le damos a exportar. Y listo. Ya tienes tu video terminado. Y listo, chicos. Básicamente, esto es el video de editar en Premiere en 90 segundos. Esta idea la tomé de Dani Bonilla, quien hizo un video de editar en Final Cut en solo 90 segundos. Y la verdad, está súper genial la idea. Me agradó mucho y dije, ¿por qué no hacerla? Si te gustaría que hiciera más videos como este o algún video sobre cómo editar en Premiere Pro, comentamelo aquí abajo. Síganme en mis redes sociales y no te olvides darle like a este video y suscribirte. Desde luego se despide y ahora sí, nos vemos a la próxima.